A lo largo de 2010, la Junta ha realizado un recorte drástico y sin transparencia. Esta denuncia del PSOE también alcanza a la Consejería de Familia, como ha puesto de manifiesto el Grupo Parlamentario Socialista, que con el boletín oficial en la mano ha denunciado que la Consejería de César Antón no ha convocado este año subvenciones dirigidas a personas mayores y personas con discapacidad. A esos dos colectivos se ha dejado de convocar ayudas de tres por cada cuatro euros que se convocaban. O sea, cada cuatro euros que se convocaban para estos dos colectivos, personas mayores y personas con discapacidad, se han dejado de convocar subvenciones por valor de tres euros cada cuatro. A las líneas de ayudas desaparecidas para programas y actividades, adquisición o adaptación de vehículos de transporte colectivo y centros de personas mayores y personas con discapacidad, hay que sumar el alto grado de presupuesto sin ejecutar que reflejan los datos de la Consejería de Familia. Un 13% lo deja sin ejecutar y evidentemente ese 13% vuelve a la Consejería de Hacienda y es gran parte del ahorro que experimenta la Junta o gran parte de la contribución al esfuerzo de austeridad. Y evidentemente ese esfuerzo de austeridad es en servicios sociales. Además, en 2009 la Junta recibió 152 millones de euros del Estado para la aplicación de la Ley de Dependencia, pero dejó sin ejecutar 107 millones. Ante estos datos, los procuradores socialistas Jorge Félix Alonso y Fernando Rodero incidieron en una conclusión. Cuando el presidente Herrera dice que el recorte no acepta las prestaciones sociales, no está diciendo la verdad. Gracias. 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 Gracias.